El mar, vasto infinito océano azul, despierta en mí un sentimiento ancestral. Sus olas rugen con fuerza y bravura, recordándome la grandeza de la naturaleza pura. Muy buenas, culedes, ¿cómo estáis? ¿Sabéis que el patrón fue poeta en su juventud? Seguramente no, porque de eso hace ya más de 200 años. Pero bueno, hoy no vengo a hablaros del patrón. Hoy vengo a hablaros de una experiencia reciente en ese medio que a todos nos apasiona. Que nos llama, que tanto echamos de menos cuando no podemos estar en él. Hoy vengo a hablaros de mi primera travesía navegando a vela en condiciones de mar y viento recio. Marcado, lo veis, este es el equipo de viento. Tenemos marcados respecto a cada banda. Y como veréis, fue una experiencia alucinante. ¡Vamos, Jureles! ¡Vamos, vamos! Como muchos sabréis, actualmente me estoy preparando para obtener el PER, o patrón de embarcaciones de recreo. El PER es una titulación náutica que te permite llevar barcos de hasta 15 metros de eslora y alejarte hasta 12 millas de la costa. Y bueno, algunos me estáis preguntando y no, no tengo pensado cambiar de barco. Quiero el título para poder alejarme un poquito más de la costa, pero sobre todo para poder navegar de noche. Que es una de las principales atribuciones que tiene este título. Me estoy preparando en la Academia Selling Mike, aquí en Almería. La verdad es que está siendo una experiencia muy chula. Si queréis, cuando termine todo el proceso, os puedo hacer un vídeo y puedo hablaros de mi experiencia. Pero hoy quería centrarme en el primer día de prácticas. Vamos a ver si echamos un día bueno. Está la cosa picante. La cosa atractiva. Va a estar potente. Habéis repasado la teoría, ¿no? Del formamento, de emergencia. Todo repasado y todo listo. Prácticas que realizamos en un velero. El barco es un Benetton Oceanis 393 Clipper. La verdad es que es una pasada de barco, ya lo veréis, chulísimo. Y en este caso partíamos del puerto de Aguadulce. Bueno, y os preguntaréis, Jurel, ¿y qué tiene de especial? Tú has navegado ya muchas veces, estás siempre metido en el mar. ¿Qué tiene de diferente esto? Pues sí, Jurel, es como ya sabéis, estamos siempre metidos en el mar. Incluso también he navegado en velero. Pero la diferencia de hoy era el tiempo. La verdad es que había rachas de viento muy fuertes. Estaba también amenazando lluvia. Yo tenía serias dudas de que pudiéramos salir a navegar con estas condiciones. Menos mal que llevamos un patrón experimentado. ¿Qué pasa, Miguel? Bueno, vamos a hacer una salida con un viento racheado de, pues, entre 5 y 24, 25 nudos. Madre mía, vaya primera salida que vamos a hacer. La verdad es que lo voy a pasar bien, vaya bien. Qué bueno, qué bueno, genial. Pero la verdad es que con Miguel voy tranquilo. Un tío muy experimentado. Sabe lo que hace. Si no, ya te digo que no me metía yo en el mar con este viento. Madre mía. Momento crítico. Salida del puerto. Según Miguel, lo más complicado era salir del puerto. De lo que es del atraque. Porque al soplar rachas de viento tan fuertes, podrían desplazar el barco y hacer imposible su gobierno. Pero bueno, como veis, pudimos salir sin demasiados problemas. Miguel es un patrón con mucha experiencia. Todo bien, ¿no? Ya llevamos inercia. Ya sí. Qué máquina, genial. Llevamos sustentación. Hemos salido con 16 nudos de racha, ¿vale? Genial, perfecto. Y está acostumbrado a este tipo de condiciones. Qué bonito el puerto de Aguadulces, señor. ¿Cómo va de tripulación? ¡Vamos! Ok, ok. ¡Vamos! Vamos, con él, vamos. Bueno, Jureles, pues aquí estáis viendo a la tripulación y mis compañeros de PER. La verdad es que es un gran grupo humano y además muy variopinto. Tenemos un informático, un bombero, un mecánico, un hombre de negocio y un argentino, que también viste, ¿no? Y por supuesto el patrón. Gran lobo de mar y además estuvo en la armada. Yo creo que da para película, Jureles. ¿Qué me decís? Esto que tenemos aquí, comúnmente se llama piano. Piano porque tiene muchas teclas, ¿no? Pero estas teclas no valen para tocar el piano, no hacen ruido, no dan música. Estos son stoppers. Son frenos, exactamente. Te dejan. Ahí tenéis a Miguel explicándonos la función de esos cabos. Los de la parte derecha, de estribor, sirven para manejar la vela mayor. Y los que se ven a babor son para manejar la Génova, que es la vela que va justo en la prueba del barco. Ese día comprobamos que manejar un velero tiene migas. Es bastante complejo y este tipo de prácticas son perfectas para afianzar conocimientos y adquirir otros nuevos. Siempre es mejor ver el funcionamiento de las cosas sobre el terreno y no quedarte solo con la explicación teórica que podría encontrar en un libro. Mirad que asiento lleva el velero en la aleta, en popa. Este es el más chulo. Es un sitio muy chulo, pero al principio genera bastante impresión. Mirad, ahora lo estáis viendo desde su perspectiva. ¿Habéis visto cómo escobra el barco? Hay veces que se pone casi, casi vertical. Por eso siempre es importante ir bien agarrado a algo, porque si no... Ya digo que en una de esas va al agua directo. Puff, y mirad cómo estaba el mar. No sé si con la GoPro se aprecia realmente, pero ya os digo yo que en directo había un montón de olas y unas rachas bastante, bastante fuertes de viento. Impresionaba bastante. Aquí tenemos marcados, lo veis, este es el equipo de viento. Tenemos marcados respecto a cada banda, babor y estribor, ¿veis? Rojo, babor, verde, estribor. Y tenemos marcados los rumbos, por ejemplo, de ceñida, que es hasta el 060. Aquí Miguel nos estaba explicando algo muy importante, que son los rumbos de vela con respecto al viento. Algo curioso es que los veleros no son capaces de navegar totalmente proa al viento. Existe como una especie de ángulo muerto donde el velero no podrá avanzar. Por eso siempre, cuando tengamos el viento de cara, tendremos que orientar la proa del velero de manera que el viento nos venga siempre de costado. Y en función de dónde nos dé el viento, tendrá un nombre distinto. Podrá ser en ceñida, de través, viento de aleta, etc. Al principio, la navegación a vela puede intimidar un poco, porque son muchos conceptos nuevos, muchas maniobras que uno no conoce. Y de primeras pueden abrumarte un poco, pero la verdad es que es una pasada, Jureles. Y poco a poco seguro que le vamos cogiendo el truco. Pero bueno, para eso está tan bien nuestro profe Miguel, que se está forzando por que aprendamos lo máximo posible y está haciendo un gran trabajo. ¡Vamos! El patrón. A la tanque Jureles. El verdadero patrón. Grande Miguel. Ya echaremos más ratito. Qué bueno, qué bueno. Esto es solo el principio. Por supuesto. ¿Qué pasa, Emil? Ha sido intenso. Hay ganas de más, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Hay ganas de más. Qué guapo, la verdad es que sí. La verdad es que hemos pasado un día bastante chulo con el viento, con la ola. Con la cora del barco guapísima. Y que ya mismo hay que volver con esto otra vez. Sí, 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 sí. Tremendo. Y vosotros, Jureles, ¿habíais tenido alguna titulación náutica o navegado a vela? ¿Qué tal fue la experiencia? Decídmelo en comentarios. En el primer comentario os voy a dejar el contacto de Miguel. Por si queréis obtener alguna titulación o queréis hacer alguna travesía con él. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Un saludo de Jurel Ramón. Y hasta muy pronto. Adiós. Vamos, vamos, vamos.